Aquí ya están preparados, aquí con los jugadores que van a ganar, son los Bulldogs del Este de Los Ángeles. El director, a ver, director, tú eres el mero mero de esta escuela, ¿cómo te sientes? ¿Estás emocionado? Es un juego importantísimo acá en el Este de Los Ángeles, el clásico. Estoy súper emocionado, estamos listos. Miren, representando nuestra comunidad, representando el distrito, pero primeramente representando nuestra escuela de Garfield High School. Director, los de Roosevelt están diciendo que ellos van a ganar. ¿Qué mensaje le das a la escuela de Roosevelt? Pues va a ser un buen juego, va a ser un juegazo. El mensaje que les quiero dejar es que estamos listos. Ok, ahora Jacob, tú eres uno de los jugadores que va a estar mañana, es un día enorme. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes miedo? No, me siento bien calmado porque tenemos dos semanas preparando para ese día. ¿Dos semanas? ¿Y cómo te sientes? ¿Ya has visto a los jugadores con los que te vas a enfrentar? Ya miremos muchos de los videos de cómo juegan y yo creo que vamos a salir arriba. Ok, pues mucha suerte mañana. Él es un dog de los Bulldogs de Garfield High School aquí en el Este de Los Ángeles. Y le estamos dando un reconocimiento, un trofeo aquí al director de la escuela por participar en Llarga 50 de Telemundo 52. Este es donde va a estar el trofeo mañana. Es lo que dicen los jugadores de Bulldogs del equipo de Garfield High School. Estamos reportando en vivo desde el Este de Los Ángeles. Eso es Cris Cabezas para Telemundo 52. ¡Sandrita! ¡Ahí está la pelota! Ahí va, acá la agarro. Muchísimas gracias los Rough Riders, los Bulldogs, los papás, los entrenadores. Todos listos para este gran clásico del Este de Los Ángeles. Muchísimas gracias compañeros y gracias a las escuelas por haber hecho esto posible.